Bueno, pues os quería enseñar un vídeo Un vídeo de París Y creo que es importante Que os lo enseñara Porque creo que es el futuro de España El futuro y bastante inmediato Diría yo Miradlo y luego comentamos París, eh París París Y ni siquiera Sudáfrica Ni siquiera Sudáfrica Tiene tantísimo, tantísimo negro Y esto es París Esto te das cuenta De que el El discurso de la multiculturalidad No se aplica cuando el Cuando la inmigración es ilegal Cuando la inmigración es ilegal Pasan estas cosas Y acaba pisoteando La La cultura local ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que se ve claramente aquí Mira, hay más palomas que blancos Que franceses autóctonos ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡No! Bueno, creo que ya os hacéis una idea De lo que os quería enseñar Básicamente en este barrio Al menos, o en esos barrios O en París Casi bien te diría La cultura francesa Va a desaparecer O ha desaparecido ya Yo creo que está ahí Colgando de la cuerda floja Y tú me dirás Bueno, no están haciendo ningún mal Vale, pues espérate y mira esto Este es Llano García Y salió exponiendo los datos De violencia Y de, bueno Y de violencia, porque hay diversos tipos de violencia Y de delincuencia Que hay en Francia Mira los datos Y cuántos pertenecen A extranjeros Pero más allá de eso Hay ciertas cifras Que es lo que se estaba jugando Realmente en Francia Estos son los datos Que por lo que sea No han publicado Los medios de comunicación Durante estos días En Francia Por lo que sea Por lo que sea No me parece para nada Parecido a España No me lo parece Eso de que ¡Oh! Ha habido un hombre Que ha atacado en el metro No, no digas quién es No digas quién es No voy a poder decir Que es Moro Y tú ¡Uh! Se producen 100 ataques Con cuchillo diarios 100 Hay más de 1.000 homicidios al año Hay más de 90.000 agresiones sexuales Estos son datos Del Ministerio del Interior francés 90.000 agresiones sexuales Eso es una Burradísima Pero una Pero terrible No es que un loco En Twitter No, no, no Datos del Ministerio del Interior francés Y bueno, tú dirás Bueno Pero es que esas 90.000 agresiones sexuales Puede ser que las cometan los franceses Escucha, escucha 90.000 agresiones sexuales Lo que supone 246 agresiones sexuales al día Hay 28.000 violaciones al año Una cifra que no ha dejado de incrementar Lo que supone 76 violaciones diarias En París Otro dato también interesante El 77% de las violaciones Son cometidas por ciudadanos extranjeros Va variando Pero estos informes que salen Muy de vez en cuando Que publica la propia Jepatura Policía de París El porcentaje Nunca es menor del 50% ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Cómo puede ser Que haya gente Que aún no se dé cuenta De que dejar entrar Inmigrantes Ilegales Que no sabes No sabes quién son No sabes si son delincuentes O no? No se puede hacer No se puede hacer Y además Provocas un choque de culturas Porque las culturas Chocan entre sí China Que es donde vivo China Lo sabe muy bien Y por eso no permite Ciertos Cierto número De inmigrantes En su En su país No quieren que Los inmigrantes Que vienen de fuera Se coman la cultura La cultura china Para que os hagáis una idea No lo tengo aquí Pero la población de Francia Más o menos Es el doble que España Más o menos O sea que tocaría 40.000 Agresiones 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 anuales Y España tiene Que Francia ha dicho 300.000 Si no me equivoco No salen Si hablamos también En relación a los hurtos En Francia se cometen Más de 584.000 hurtos Estos son datos del año 2022 No conocemos los datos Del año 2023 Pero vamos Ya saben que la cifra va a ser mayor Porque es una tendencia Que se lleva repitiendo continuamente Robos de coches Pues en Francia Hay 225.000 robos al año En España 26.000 Asaltos a domicilios Que también me gustaría saber Si los números de España Son ciertos o no Me gustaría saber Porque en España Existe mucho La Sabéis la cultura De No nos conviene Que esto lo apuntemos Porque entonces Hace que Nuestra oficina Sea peor que la otra Sabéis a lo que me refiero No me apunto esta Esta lo hacemos pasar Por otra cosa Porque no me conviene a mí Entonces en Francia En Francia se producen 190.300 Asaltos a domicilios Estos son los datos Que con esto Hay algunos que dicen Aquí en Francia se ha librado ¿Se ha librado de qué? Exactamente Algunos podrían decir Bueno es que Le Pen Claro Como tienen estos tintes Tan intervencionistas Los franceses han votado Un candidato liberal Bueno quizá no propone La solución que propone Le Pen En cuestión migratoria Pero va a hacer una reforma económica Espectacular en Francia No es Melençon Es el que ha ganado las elecciones Y bueno quería que vierais esto Porque desgraciadamente Esto es lo que le va a pasar a España Yo diría que A no ser que la gente saliera en manada Pero algo burrísimo Saliera en manada Y no aceptara un no como respuesta Y de verdad De verdad recalcara Que el político Está a nuestro servicio No nosotros a su servicio Que pagamos su sueldo De nuestros impuestos Y todos los menas Que están llegando Que hoy ha dicho el PP Que el PP de Andalucía Que va a coger tantos menas Como sea posible Creo que 300 o 3000 menas Una cosa así Que por cierto Cada mena Le cuesta 3000 euros De las arcas del estado 3000 euros del bolsillo De todos los españoles Mantenerlo 3000 euros al mes 3000 euros al mes Que no los cobra Bueno El 95% De los españoles No cobra 3000 euros Vamos Es que ni se acerca Pero Bueno Ahí queda esto Venga Vamos a coger Vamos a coger Que no tienes papeles No sé si eres Ni siquiera menor o no No sé No sé nada de ti A lo mejor me vienes Con yo que sé Con tuberculosis Aquí a España Da igual Tú entras Tú entras al país ¿Qué más da? Que en tu país Has cometido 20 asesinatos ¿Qué más da? A nosotros no nos importa No nos importa Entra Jack el Destripador a España ¿Qué más da? ¿Qué más da? Se ha llegado con patera Hombre Pobrecito Tendrá frío Venga gente Suscribiros Dar un like O no subo más No subo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!